Tarde o temprano, todos pasamos por momentos que son más difíciles de superar. Incluso, muchos han vivido con el alma afligida, sin fuerzas para seguir adelante, hasta debilitándose en su fe. Sin embargo, hay una actitud que cuando tomamos, Dios siempre estará preparado para interceder. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este miércoles, en la noche del alma, prepare una tela de yute para el clamor de la humillación. A las 7 de la noche, en el Templo de los Milagros, en Avenida Revolución, número 253, Colonia Tacubaya. O en la Universal más cercana.